Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco, un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región, eventos, acontecimientos, entrevistas, comentarios y mucho más en Comuniquémonos con Jaime Franco. ¡Bienvenidos! Mi tierra no parió colores sin unos hombres, que alegre cantan. Mi tierra no distingue razas, mi patria altiva está en tu alma. Mi tierra no quiere que sufras más con la guerra, está en tus manos. Mi tierra lo brinda todo a mano llena, no la trates así. Mi tierra no parió colores sin unos hombres, trabajadores. Mi tierra tiene la fuerza de un gran pasado, mil esperanzas. Mi tierra tiene sus paisajes de montañas, ya los imanes. Mi tierra lo tiene todo y es la riqueza de cualquier hombre. ¡Claro que sí! Es el indio Jarín. ¿Cómo está? Bienvenido. ¡Gracísima! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo se saluda? ¡Gracísima, Jaimito, por esta invitación! Aquí recordando frente a este monumental espacio, este hermoso espacio que la vida nos ofrenda, cantando esta canción de la tierra, de la tierra, una composición que hice hace muchos años con una gran amiga, Sandra Lorena García, y sentí en ese momento la necesidad de cantarla. Y empezamos bien. Un placer tener aquí al indio Jarín, muy reconocido, toda su historia musical ahí a otro nivel, en tantos programas y ahora pues en todo el mundo recorriendo con su música, Jarín. ¡Qué bueno tenerlo por aquí en esta comarca de Tunía! Le cuento que cuando yo pienso en descansar, en realtargar o recargar, es que no, como hablamos del lenguaje, yo no hago una carga, sino arriba, altargo, hacia altar, al altar. No, entonces no hacia abajo la carga, entonces yo realtargo las energías, las subo aquí, cuando vengo a este hermoso pueblo de Tunía, es el lugar donde más visito de todo el mundo. ¡Qué bueno! Y eso que usted se la pasa a Jarín, hombre, qué bueno. Bueno, hablemos un poco de la vida de Jarín antes de empezar a escuchar. Quiero contarles que la visita de Jarín en esta ocasión a Tunía, por el cumpleaños del amigo Jaime Ramírez, su suegro, y una familia queridísima, pues nos invitaron y de verdad muy agradecido. Y van a ver a través de este programa el espectacular concierto, las canciones maravillosas. Es más, acompañado de su esposa, de su hija, de su hijo, que nos dieron una serenata maravillosa. Bueno, ¿quién es el indio Jarín? Bueno, Jarín, Jarín Sabedi, el nombre completo es Jarín Sabedi. Jarín Sabedi. Pero para que le quiera más fácil recordarle a la gente, me hago llamar Jarín, la abreviatura, el indio. Jarín Sabedi significa Jar, guerrero, in, dentro, sa, sabiduría, ve, verdad, di, de Dios. Entonces, guerrero de la sabiduría, de la verdad de Dios significa este nombre, o este simbre, pues. Ese es Jarín, es una persona llena de cosas bonitas que habla de la gente, con talento, todo lo que he hecho en mi vida siempre ha sido arte, ¿sí? Entonces, ahora estoy en este plano para poder compartir el talento que Dios me ha dado, que es mi música, mis canciones, mi energía, y pienso que esa es la labor por la que tengo que estar viviendo en estos años que el Padre o el Creador me ofrende, es entregar mi música y aportar un poquito a este mundo con lo que se hace, ¿no? Que esa es la labor. Qué bonito, Jarín. Háblenme un poco más de su filosofía, lo hemos escuchado a través de estos dos días hablando cosas muy hermosas de la creación, de la tierra, de la vida. Cuéntenos un poco más en qué consiste su pensamiento. Bueno, vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? No, pues, todo empieza cuando, pues, en esa búsqueda de Dios que todos tenemos, en algún momento pensé que Dios era una invención del hombre para poder limitar sus posibilidades y sus placeres ante el mundo. Pensé que eso era como una imposición que el hombre se había hecho a sí mismo. Y en esa búsqueda, y en esa búsqueda pasé por todas las religiones del mundo. Creo que por todas, hasta filosofía, con Nietzsche estuve metido también aprendiendo, estuve incursionando incluso en la ley de la atracción, el secreto, bueno, todo esto que uno buscaba. Hasta que sucedió lo que tenía que suceder. El hombre me dio esa oportunidad, o sea, el hombre, el que está allá, y se alumbró en mi ser. Me dio la posibilidad de entrar en una dimensión paralela y conocer el mundo espiritual. Y desde ahí me di cuenta de que definitivamente me iba a llamar el indio, que significa lo que me pasó a mí. In significa dentro, de, Dios dentro de ti, que es que ahí es donde necesitamos tener a Dios. Y ahí empieza todo un camino de mejoramiento para, o mejor acierto, de cuidar las palabras, de cuidar lo que se piensa, de cuidar lo que se hace, porque la vida es algo lindo, pero es algo también muy serio. Cada que nosotros hablamos, cada que nosotros caminamos, estamos construyendo algo. Cada que nosotros generamos un pensamiento contra un vecino, contra alguien, estamos generando una energía. Somos energía pura. Entonces comprendí todo esto y empieza ese camino del indios. El Dios dentro que hay en cada uno de nosotros que debemos activarlo para poder unificarnos con la verdad que es Él mismo dentro de nosotros. ¿Cuánto hace que sucedió eso, como que le apareció esa verdad revelada a Harim? ¿Y cómo ha influido eso en su carrera como artista? Totalmente. Eso fue hace cuatro años, cuatro años más o más. Y pues influyó totalmente que ya hago las cosas con sentido. Las cosas, normalmente el mundo hace las cosas sin sentido. Sin sentido significa sin sentir a Dios. Sin sentir Dios. Sin sentir a Él. Sin sentirlo a Él. Por eso se escriben canciones que no edifican. Con una sociedad miope que valora más el estuche que el contenido. Una generación de jóvenes esclavizados en un mundo digital en el que ya no valora el abrazo, en el que ya no valora el consejo de un padre. donde está bien el mundo digital, pero como su nombre lo dice, hay redes y el que no se sabe manejar allí se enreda. Entonces los muchachos si no tienen una buena guía, pues sencillamente van a terminar enredados y van a empezar a darle prioridad a lo que no es prioridad. Entonces el mundo empezó a valorar más la presencia que la esencia. La presencia, delante de la esencia. Sí, presencia está delante de la esencia, la que tapa la esencia. En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo, llevo mi cantar Recordando tu santo en mi memoria Y qué cosas de mucha feliz vida Recordando tu santo en mi memoria Y qué cosas de mucha feliz vida Perdona, padre mío, perdona la intrudencia Que venga a petrubar tus horas tan tranquilas Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer Entonces, hace cuatro años se ilumina esa chispa Y el compromiso es que si te damos esto Es para que lo compartas No se te puedes quedar con ello Entonces, qué bonito que existen programas como este Que uno pueda hablar abiertamente de eso O sea, de lo que hablamos ayer Somos puro amor Todo lo que sucede, contrario a eso No es de nosotros Son agregados que nos limitan la comunicación Con la verdadera esencia divina Y por ejemplo, pues ahí está el orgullo La soberbia La infidelidad La gula Todos esos que le llaman pecados capitales Que son los que como que Oscurecen la verdadera esencia del ser Entonces, la falta de perdón Es como si coían al ser O sea, la luz de nosotros Y nos la metían a la cárcel Y quedamos prisioneros de un dolor Y básicamente empezamos a perder La razón de existir De vivir realmente Karim, yo partiría del mismo sobrenombre o apodo Indio En muchas sociedades Como palabra de rechazo De exclusión De burla De algo así Pero usted orgullosamente es indio Y digamos se llama el indio Precisamente eso está en la Biblia Jaime Dice que llegan los tiempos En que a lo bueno se le llamará malo Y a lo malo se le llamará bueno Entonces, la gente dice ahí Ese muchacho tiene un gran sentimiento por ti Y yo digo un gran sentimiento O sea, sentimiento O sea, lo que siento es mentira Pero me lo trago porque parece bonito Si, la palabra pendeja parece mala Pero es una palabra bonita ¿Si sabía usted eso? La revelamos acá Revolta que en la Biblia dice Que todo lo que se respire alabe a quien A Jehová, dice la Biblia Así, ajá pues Vamos a aplicarlo de manera práctica Porque uno dice Bueno, ¿cómo así que todo lo que respira alabe? Ajá ¿Cómo hace el cuerpo cuando respira? ¿A quién alaba? A su creador, ¿cierto? ¿Qué hace el cuerpo cuando está feliz? ¿A quién alaba? ¿A quién alaba? Y eso está ahí escrito Y en la Biblia de 1969 No dice Jehová Dice su sonido Que es ja Ja Los perritos, los gatos Hasta los peces Que usted le pone el oído Ja, ja, ja Jadean Alaban a su ja ¿Si? Entonces Pendeja Significa depender de quién De ja De ja, claro Ve, ¿y por qué no le metiste la mano? Pendejo Pendeja Porque estabas dependiendo de él Ahí en el momento no tenías la rabia Rabia La vida de la muerte De la luz De Cristo Entonces Enojado En Es no No ja O sea, no Dios dentro ¿Si? No está Dios Por eso Me enojo Y el que está pendejo O pendeja Está dependiendo de quién De su creador Por eso no entra En el juego Del enemigo Que hace que te Caigas Y desciendas más En el error pues ¿En qué En qué Canción Podemos Mostrar Ese sentimiento Esa manera de pensar Y de ser Jadean ¿Alguna canción De las tuyas O de las que se han Construido? La verdad Sería casi que imposible Enfocar Todo esto En una sola En una sola canción Porque son A tantas cosas Que se le tiene que cantar A la vida Para despertar la conciencia Una de tantas Que nos muestres algo De ese bonito pensamiento Que gran ternura Fruto de la vida Fruto de mi alma Eres el héroe Eres el héroe para mí Que el Padre puso en mí Imagínese Amarte así Amarte así Es vivir un sueño eterno Junto a ti Es confiarle al universo Este milagro de sentir Amarte así Dímelo Amarte así Entregándome al destino Que elegir Que elegir Y que estés en mi camino Y yo en el tuyo Y compartir Amarte así 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 Hasta morir Hasta morir Hasta morir Hasta morir Y la eternidad me alcanza Para agradecer Mi corazón Y hoy puedo amarte Hasta fundirme En este amor Hasta llenarte El corazón Amarte así Amarte así Para calabipa Para paloqui Mi corazón Amarte así Ay, 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 te llevo y te quiero Amarte así Sé miel que cambió el sabor de mis tragrimas Respetarte, cuidarte, besarte hasta llevarte a amarte Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Casa Agraria en Piendamó Somos la solución para una mayor producción de tus cultivos Fertilizantes, insecticidas, fungicidas, orgánicos Amplia gama de productos para el sector agropecuario Casa Agraria en Piendamó Droga veterinaria, árboles, semillas, máquinas y herramientas eléctricas y manuales Distribuidores directos de marcas Usbarna, Honda, Benagos, Royal Condor, Kawasaki Servicio de veterinario e ingeniero agrónomo Casa Agraria en Piendamó Frente al Parque Central Buena energía conversar aquí en estas montañas del Cauca, mi indio Jari Mejor dicho, aquí no me cambio por nada Estoy conectado con todo, con toda la naturaleza Con mis ancestros Porque estamos aquí cerca de donde viene mi padre también Bueno, hablando de eso, de la familia, usted nos hablaba de su hijo De las habilidades para el canto y demás De la familia, de su esposa, que tuvimos la oportunidad de escucharla Extraordinariamente Háblenme un poquitico de cómo empezó todo esto Jari Pues, a ver, mi madre es, mi madre es la, es la músico del pueblo Ella es la que, la que toca la pandereta Y canta y yo pienso que por ahí viene el talento Mi abuelo fue, tocaba la marimba y era pescador Murió de 103 años ¿Originario de dónde? De Buenaventura, de Guapi Y mi padre es de esta zona, acá del Cauca Y pues el epicentro fue Cali para nacer este prototipo De Indio en Vida de Extinción Y ahí nacen los inicios de la música Yo empecé a oír a Oscar Agudelo, a Sandro Yo lloraba, yo decía, pero por qué me tengo esa música tan guardada Me dieron la oportunidad de estudiar música Y ahí no quise salirme más Creo que encontré desde niño una pasión Descubrí una frase en mi ser que decía que yo no, yo, yo no deseaba nada Pero lo amaba todo Porque yo no tenía como sueño, yo solo hacía las cosas con ganas Y eso también es un buen principio Entonces empecé a ver la música Me gradué en bandola, en el colegio En el Instituto Popular de Cultura de Cali Estudié tiple, estudié bandola, guitarra Luego hice licenciatura en artes escénicas en la Universidad del Valle Fui profesor de la Universidad de San Buenaventura De 10 años, de la Universidad Cooperativa de Colombia Entonces me desempeñé también como humorista, imitador Tuvimos la oportunidad de conocerlo en Piendamó como humorista Esa parte, humorista, creé una fundación Vea, mi primera canción ¿Cómo nació Jarin como cantante? Eso es muy especial Realmente que yo no era cantante, yo era bandolista Y la cantante, que es la compositora de la canción La Tierra Que canté hace un rato conmigo Ella se amaneció enferma de la voz Y no pudo cantar, mi hijo Fernando Fernando, en esa época no era Jarin Te toca cantar ¿Luis Fernando qué? Dávila, Luis Fernando Dávila, Caicedo Segundo apellido Caicedo Luis Fernando Dávila, Caicedo No, pero ¿quién conoce a Luis Fernando Dávila? Caicedo, indio Jarin Ya, Jarin el indio Oigan, le cuento que decía Me tocó cantar y canté una canción Zamba para olvidar Y recibí un aplauso que ese día Me di cuenta que yo quería ser artista Lo que mi cuerpo sintió De ver mil personas aplaudiéndome y aclamando Yo dije, ¡guau! Y allí, luego cuando creó la fundación Creé en el arte siembra vida Creé un programa que se llama Aplausos que cambian vidas ¿Sí? Entonces todo en la vida tiene que ver con lo que te ha sucedido ¿Cómo dice Zamba para olvidar? La canción dice más o menos así No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Esa canción Es folclor nuestro, latinoamericano Latinoamericano, hermoso Bueno, y entonces ¿Qué pasó? Tu fundación, tu música ¿Qué pasó luego? Luego, entonces claro Se crea la fundación Hemos sacado muchos niños Mi hijo es parte de ese proceso Sí, claro En la fundación ya me desempeñé Como escritor de obras de teatro musical Escribí ocho obras Fuimos los... Hemos sido los pioneros de la construcción de espectáculos De teatro musical en Colombia Digo en Cali Ese es un formato que se da Es el formato de teatro más costoso que existe Jaime Porque el joven tiene que estar en capacidad de actuar, cantar y bailar Actuar, cantar y bailar Y entonces Pues complicado manejar ese tipo de teatro en Cali por la cultura En Bogotá existe MISI Que es como lo que ellos lo hacen con gente ya de estratos grandes Y yo, mi intención era crear el primer compañía musical De teatro musical de estratos marginados de Cali Y se creó, duramos bastante tiempo ¿Cómo llaman la fundación? Creen en el arte siembra vida Y el programa se llama Aplausos que cambian vidas Y entonces Allí hemos creado obras Cada año hacemos una propuesta para la ciudad muy bonita Y ahí está mi esposa, mis hijos y todos Estamos metidos de lleno con el proyecto En mi proceso como artista Doné una casa Y en esa casa se desarrollan las actividades artísticas Excelente, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Apareció la familia? ¿Y el amor ahí en medio de todo ello? Claro, no Es que El lema de nosotros es Familia por siempre La familia es una Fuente de amor Milagrosa, inagotable De luz Infinita para el alma Sí Esa es el motor De la vida De uno Yo digo que uno como artista Después de recibir el aplauso de 40 mil personas Y llegar a su casa a sentirse solo Sería una contradicción Muy difícil Bendita sea la familia Sobre la faz de la tierra Que nos permite Conocer al creador Porque es que familia El hogar viene de hoguera Hoguera es el fuego Y el fuego de Dios nace en las familias Cuéntame Tus hijos Tu esposa Mi esposa hermosa Nos vamos a casar nuevamente En 15 días Invitarán Yo no me voy a esperar hasta 25 años Tengo Tengo dos hijos Mi hijo Cristo Ferron Que ya lo conocieron allí Es artista desde que nació Cuando nació Yo digo que él no pidió teteros Sino un micrófono Mi hija Janine Balauqui Ella Nació con el don de la danza Y de la composición Solo tiene 11 años Ha compuesto más canciones que yo Janine Balauqui ¿Tiene algún significado? Sí, claro Janine es la niña Pues el nombre que yo le di Pero Balauqui es el nombre espiritual Alá Balauqui La fuerza Alá Que es la fuerza de Dios aquí ¿Sí? Mi esposa tiene un simbre también Que se llama Galavit Y mi hijo Su simbre es Orgeom Jaracial Vea que bonito todo esto Y bueno ¿Cómo ha sido la relación? El desarrollo de esta familia Pues Somos una familia muy alegre Yo me he encargado de crear rutinas En la casa Para que mis hijos sientan Que en mi casa Es un sitio agradable Tenemos rutinas de salir Los miércoles Los domingos Manejamos el altar El altar familiar Para contarnos las cosas Es que las familias no dialogan Dialogar Día Luz Luz al hablar Por eso se empiezan a entrar En las familias Situaciones que Que empiezan a deteriorar Ese amor Y pienso que el diálogo Que es la luz al hablar Es lo que realmente Vuelve las cosas A su bien O normalidad ¿Sí? Entonces nosotros nos damos La tarea de dialogar Eso es un secreto Que le damos a la gente Nosotros le llamamos El alto jar de la conciencia O el altar Donde nosotros dialogamos Oramos Y cada uno cuenta Lo bueno Lo bonito Y lo no muy bonito De la semana Nos ponemos en paz Como con todos Si hay algún problema Entre nosotros Nos lo aliviamos De una vez Y así nos ponemos en paz Todas las noches Y ese Y ese es un secreto Que nos ha funcionado Muy bien en la casa Es Recordarle a A los televidentes Que Fuimos muy afortunados De asistir al cumpleaños Del señor Jaime Ramírez Y escuchar un maravilloso concierto De más de 4 o 5 horas Exclusivamente para nosotros Donde brilla el tibio sol Con un huevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hacía amor El río es hablador Y el monte selva Hoy encontré el lugar Para los dos en esta nueva guerra América América Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo él Un beso Un beso Y el sueño Y el sueño Y el sueño Cada nuevo atardece El cielo empieza a arder Y escucho el viento Que me traigo su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Tazas de guerra y paz De un pueblo Que aún no ha roto Sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Esto es Américas Cuando Dios hizo él ¿Quién pensó? Américas 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 Todo un inmenso jardín Esto es Américas Cuando Dios hizo él ¿Quién pensó? ¿Quién pensó? ¿Quién pensó? Américas Es duro, es duro, es duro Es duro que dice Américas Eso Américas 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 En esta fama Pues que hoy en día tienes Harim Pues Me hice reconocido Con un personaje Que llamaba el indio Chimbilín Sí Porque de alguna manera Tenía ciertas características De vestuario Con los hermanos guambianos Pero no éramos exactamente guambianos Porque yo usaba la falda verde Y ellos la dos usan azul ¿Sí? Creo que tuviste algún problema Por el vestuario Tuve algún inconveniente Y lo más chistoso Es cuando estuve reunido Con todos ellos Que me decían Que yo estaba Usurpando Y Le dije Que como yo iba a estar usurpando Entonces bueno Traté de explicar las cosas Y era que yo estaba dando Un mensaje más espiritual Que sociológico ¿Me entiendes? Entonces De todas maneras Terminé la reunión Y me llamaron varios Ay venga Cante 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 Sí entonces Lo chistoso Porque también admiraban Pero no aceptaban Entonces yo cambié los colores Y seguí trabajando con Chimbilín Fue un personaje Que me dio muchísimas Cosas lindas Viajé por todo el mundo También por No todo el mundo Es decir Viajé por Centroamérica Estados Unidos Llené todos los teatros de Colombia Con ese personaje Llegué a Sado Feliz A hacer varias cosas Y Y Cuando tomo la decisión De ser el cantante Como Jarin Sado Feliz Y me dice Bueno Quiere entrar a ser parte del programa Quiere probar Y yo no Ya tomé la decisión Entonces Chimbilín quedó Por este momento En stand-by Sin olvidarlo Sin olvidarlo Estaré haciendo otro tipo de 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 cosas Pero no se puede Si hay Si necesitamos proyectar Ahora con Jarin Porque A ver Jarin Me ha traído cosas Muy grandes A nivel internacional Viajes por todo el mundo Agenda ya Acá y por todo el mundo Y así se inicia Jarin Jarin Es que Dios Es muy grande Eso no es uno O sea Es que Quien podía Ningún Imitador Puede salir De esa faceta Una vez entre Eso es así Julio Zavala Gran amigo Gran artista Por más que Quiso ser cantante Ya la gente No lo aceptó Mi amigo Camilo Cifuentes Gran artista Está cómico Si Camilo quiere cantar Ya la gente No lo va a recibir Amparo A pesar de que Se ganó un concurso Como cantante Ya volvió a la imitación Son emulos Son imitadores Pero no cantantes Amparo Que es un excelente Interprete Se ganó El factor X De cantantes famosos Pero al único Que le tenían guardado Llevar la voz A otro nivel Porque yo me llamaba El indio Las 101 voces Y la una voz La mía Fue la que me sacó Adelante Entonces como así Había que llevar Esa voz A otro nivel Y dos años consecutivos Para que la gente Reafirmara Que mi voz Tenía un futuro Entonces Es la único Lo único que pudo pasar Es que Llevar yo mi voz A otro nivel Para que Chimbilín Que tenía tanta fuerza Quedara quieto Por un momento Y ahora Sea la voz De el indio Harin el indio Quien la gente Perú Ecuador Chile Argentina Centroamérica México Canadá Australia Europa Londres Bueno Todo el mundo Pero Harin Además de tus composiciones Eres un extraordinario Imitador Un émulo Pues de los más grandes De la historia Mejor dicho Yo creo que Desde Pavarotti Hasta Hasta Jesse Uribe A todo el mundo Lo imitas Jesse me imitaba a mí Yo lo imitaba a él Nos recochamos Ahí en el programa Sí, sí Nos molestamos Éramos grandes Empezamos los mejores amigos Sí, pero te hemos escuchado Rafael Y Sandro Y Juan Gabriel Es espectacular A Rafael Y a Juan Gabriel Pues ya con mi voz Con Con todo mi poder vocal Porque estos dos artistas También me dieron mucho En mi época Imitador Ahora está pasando algo Que yo te lo comentaba ayer Y es que Normalmente ahorita Los cantantes Están Pasando a ser imitadores Por el programa Yo me llamo Yo empecé como imitador Y ahora estoy siendo el cantante O sea, me pasó a la inversa Entonces Una misión bastante importante Está En este proceso Y pienso que Harin Tiene un mercado Grande Que entregar A Colombia Y el mundo El pueblo europeo Latinoamericano Y colombiano Con la fusión andina Que ha sido un género Que no ha sido explotado Por artistas todavía Música ¡Piesa! No, 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 no ¡Gracias! 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 Luego no se acuerde de mí ¡Gracias! Nadie se lo va a hacer más ¡Gracias! ¿Cómo lo hice Dios? ¡Cómo lo hice Dios! ¡Cómo lo hice Dios! Estamos animando este programa de Comuniquémonos Quedémonos con el Indio Harim, apoyándonos en las imágenes del cumpleaños del suegro de Harim, un concierto maravilloso con la esposa, con los hijos, que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Estamos en este momento, pues, de verdad muy contentos. Antes de despedirnos de este sitio, Harim, regálanos algo, pues, para eso trajimos la guitarra y tu talento y tu voz. Entonces, cantémosle algo a la vida, a la naturaleza, al paisaje que estás mirando, a la energía que nos embarga aquí. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y el abecedario. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio este momento, para estar cantando. Gracias a ustedes, amigo, que aquí han sintonizado, el canal de Jaime, que me está entrevistando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, recordarle a todos, que somos buenos colombianos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que somos buenos colombianos. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, porque queremos escuchar tus mensajes, tus enseñanzas, tu educación espiritual. Bueno, después de esta primera parte, necesitamos darle a un poquito a la gente un poco más lo que quiere. Y ya cuando nos conozcan, vamos a entrar en esa parte. Ya las canciones están listas. Están más listas estas, que las que estoy produciendo. ¿Sí me entiendes? Ya estas tan claras. Y vamos a entrar con todas estas canciones. Yo sé que ya el cóndor pasa en sí, es una propuesta espiritual fuerte, que nos recuerda que... Que cuando estemos en la oscuridad, tarde que temprano pasa. Esa canción, por ejemplo. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, Jarin, vamos a ir al último segmento de esta entrevista, animada de una manera deliciosa con la presentación que tuvo Jair ante su familia y amigos en Tunía. Pero, ¿qué le decimos a la gente de esta región, hombre? Usted conoce muy bien Piendamó, Morales, Caldono, todo esto que es como el centro del departamento del Cauca. ¿Para dónde debe ir esta gente, esta región? ¿Qué pensamiento debemos tener los habitantes de aquí para, no sé, para vivir mejor, para ser felices? La verdad, están ustedes sobre el Edén, el paraíso. Yo pienso en cualquier... Cada que vas a ir de vacaciones, o pienso en conectarme con algo lindo, es esta zona. Entonces, pero normalmente nosotros siempre estamos buscando afuera lo que no hemos hallado adentro. Se trata es de valorar lo que tenemos y se van a dar cuenta que es más que suficiente. Cuando uno se empodera de lo de uno, el mundo quiere conocerlo, porque así se inicia todo. El que busca afuera sueña, pero el que busca adentro despierta. Despertemos, señores, que tienen ustedes el paraíso terrenal. ¡Excelente! Este es Comuniquémonos hoy con el indio Jarin. ¿No me ha podido aprender el complemento? Jarin. Sabedi. Jarin. Sabedi. Aquí, desde Tunía, hoy, en esta maravillosa entrevista. Ternura con miedo y con locura, solo vivo para ti. Yo te seré si para ti, pues para mí te encuentro. Este clave de tu piel y de tu amor. Mi Dios, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, hijo mío, te quiero. Y hasta el fin, te querré. Te quiero, hijo mío, te quiero. 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 Pues ya hice una gira por todo Colombia y ahora empezamos a trabajar ya a nivel internacional. Acabo de grabar la canción de Llorando se fue. La acabo de hacer nuevamente. Una mezcla interesantísima. Que va más allá, digamos, dentro de la intención es unificar lo que de alguna manera nuestros indígenas como Tupac, Amarú, nuestro gran Atahualpa y los grandes misioneros Manco Capac, que quisieron crear el intiguantisuyo, que era la unificación de toda la América. Y también Bolívar, sí, Bolívar también quiso como hacer esa labor. Pues si no se hace desde lo físico, se hace desde la frecuencia bonita de la música. Sí, entonces hemos cogido la canción Llorando se fue y hemos puesto un ritmo guayno que unifica a todos los andes, pero le hemos metido instrumentos de ranchera como la vigüela, las trompetas, el guitarrón y hemos metido una conga. Entonces eso unifica tanto a lo tropical como a lo andino y como a lo indígena. O sea, es una cosa interesante que los invito a que la vean, porque eso es como si fuéramos los incas, los toltecas y los mayas y los uniéramos unidos a través de esa canción que llama Llorando se fue. ¿El video se trabajó dónde? Este se va a grabar apenas porque es que como tiene 30 millones de visitas la canción en Facebook sin haberle pagado un solo peso. La gente la escogió, la escogió, se enamoró de Jarin y la tiene en sus celulares en todo Ecuador, Perú y esto ha generado muchas cosas bonitas para mí. De tal forma que ya he ido siete veces a Ecuador, acabo de venir de hacer una gira de medios. En este momento me acaban de invitar al concierto más importante de Ecuador que se llama Antología Sinfónico con el grupo Antología, que es uno de los grupos más famosos del Perú. Voy a cantar con ellos, va a hacer un feat. Luego estaré en Huancayo, Perú. Luego saldré para Estados Unidos, a Boston, Nueva York y New Jersey. Tengo la invitación para hacer la gira con el señor Marco Antonio Solís en Suiza y España. Entonces cosas bonitas están pasando y creo que, como lo decía hace un momento, esta música tiene mucho que dar todavía y aquí en la voz de Jarin el Indio creo que mucho. ¡Eso! 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 Si pensamos que lo que estamos viviendo es eterno! ¡Eso! 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 Bueno Indio Jarin cuál es la cuál es tu esperanza tu sueño con esta vida con este mundo para tu familia para esta sociedad para ti esta esperanza si lo dijera aquí pues no me creerían pero doblémoslo en el plano terrenal seguir avanzando y dando la alegría que ya me fue entregada a mi corazón, a todo el mundo que la oiga y donde quiera que llegue Harim, pues una sonrisa, son, música, que la música del alma nos conecte y que sigamos creciendo en familias, la familia es por siempre, no es un juego, es poder llevar este mensaje, poder seguir caminando feliz, sin dañar a nadie, ni a mí, ni a nadie, caminando, sonriendo, gozando, siendo feliz, conscientemente, con los seres que amamos y creando amigos en esta frecuencia sublime que es la música, porque el amor no se puede tocar, pero nos regalaron la música para que la podamos sentir más de cerca, esa es la labor. Muchísimas gracias por venir a Tuní, a Piendamó, al departamento del Cauca, al departamento de tus ancestros y que vuelva Harim, siempre será bienvenido y en Comuniquémonos estaremos pendientes de su vida y muchos éxitos. Muchísimas gracias Jaime, comunicación, como, uni, acción de ser uno cuando hablamos, cuando transmitimos. Soluciona a los problemas del mundo, ¿no? Hablemos, comuniquemos. Sí, es la acción de ser uno, somos seres individuales y lo que nos unifica la comunicación. Gratísimas a todos, les quiero mucho, síganmelo en las redes, Harim el Indio, la única H que no es muda. Harim, se escribe con H, pero suena Harim, porque está J, ya sabemos que es J, Harim el Indio, en Facebook, Twitter, Instagram y en, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, ver todos los videos para que les llegue como primicia a los nuevos. Ya recuerden, Harim el Indio, para rato. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos con este espectacular programa con Harim el Indio. Esperamos que haya sido de todo su agrado. Este es Comuniquémonos, siempre presenten lo que interesa a la comunidad. Comuniquémonos, siempre presenten lo que interesa a la comunidad. Comuniquémonos, siempre presenten lo que interesa a la comunidad. Comuniquémonos, siempre presenten lo que interesa a la comunidad. Comuniquémonos, siempre presenten lo que interesa a la comunidad. Comuniquémonos, siempre presenten lo que interesa a la comunidad. La hermandad, la libertad ¡Gracias por la esperanza de un nuevo amanecer! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por la esperanza de un nuevo amanecer! 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 ¡Gracias por la esperanza de un nuevo amanecer!